A esta tierra, mi falta un pedazo ¿Dónde están, hermanos, pueblos libres? Vuelo de triste, lo sagrado Brasileño, asoma mi pasión Seis mil pesos por tu cabeza Tu profeta, reparto de tierra Oh, divinandero Oh, divinandero Oh, divinandero Y algo que me hace con luz Y mucho abdicante Y mucho abdicante Ya me hoe Sobre mi casita que tiene ropa, mi casita de los cielos viejos Están encontrando pantalones con camillas para el papel Pero no sé, no es un paso de acción Por delante voy, por delante voy Si te hacemos lo que me da Escucho tu brito en el aire Escucho tu brito en el aire Escucho tu brito en el aire